Muy buenos días, la idea es conversar un poco sobre el láser de efecto segundo y el manejo de sus eventuales complicaciones. Ahora, nosotros trabajamos durante muchos años con el microquerátomo, que era un instrumento que todos nosotros pudimos constatar que tenía pocas complicaciones. Sin embargo, sus potenciales complicaciones sí eran relativamente importantes. Ahora, ¿por qué láser de efecto segundo? Bueno, en primer término porque es un procedimiento seguro, es reproducible. El microquerátomo en ciertos estudios podía tener diferencias más de 20 micras al hacer el procedimiento. Es preciso, el grosor del flap es muy homogéneo, hay una mínima desviación en la geometría, tanto en el diámetro como en el hinge. Es versátil porque uno puede cambiar la geometría, puede cambiar los parámetros, puede cambiar la ubicación de la bisagra, y además puede hacer otras cosas también. Puede hacer queratopestías, anillos intestromales y eventualmente hasta incisiones. Y además tiene alguna ventaja desde el punto de vista del marketing, en que al paciente le hace mucho sentido que se opera sin la presencia de un cuchillero. Ahora, ¿cuáles son las ventajas del FENTO frente al microperátomo mecánico? Es que la geometría, tal como les decía, la geometría del corte es diseñada por el computador y es creada con mucha precisión, lo que genera un flap de diámetro muy preciso, gran área de evaluación efectiva para el láser. La orientación del flap y la bisagra no dependen del anillo de succión, y esto tiene una importancia en caso de, sobre todo, astigmatismo contra la regla, en que uno puede cambiar la bisagra y permitir que la ablación sea, en el eje que uno la va a usar, sea una ablación más limpia. El grosor homogéneo del flap, el cirujano puede diseñar y controlar el ángulo del corte, el grosor del flap, el diámetro, y además centrar, cosa que con el microperátomo era un poquito ciega esa parte, se visibiliza el estroma durante todo el proceso de corte, y el flap, al no estar totalmente separado del estroma, después de la aplicación del láser que queda en estos puentes de tejido, el flap, una vez que uno terminó el láser de FENTO segundo, la verdad es que uno podría decidir levantarlo o no levantarlo, y si deciden no levantarlo, prácticamente no ha pasado nada. Ahora, esas son todas las ventajas. Ahora, los que hemos tenido algunos casos con el láser de FENTO segundo, no hemos dado cuenta, eso sí, que si bien no existe ninguna complicación severa asociado, yo no he tenido ninguna asociación con el flap de FENTO segundo, sí es verdad que los eventos adversos son mucho, pero mucho más frecuentes que con el microperátomo. Entonces, yo creo que es importante conocer cuáles son esos eventos adversos y cómo evitar que esto se convierta en una eventual complicación. Lo primero tenemos la pérdida de succión antes del corte, que funciona muy parecido cuando había pérdida de succión del, del, ¿cómo se llama?, del microperátomo. Y lo importante es que cuando hay pérdida de succión, uno no debe continuar hasta que no solucione el problema, lo cual es evidente. Ahora, ¿por qué se puede producir pérdida de succión? Bueno, pacientes nerviosos que se muevan, y eso es importante, la comunicación y transmitir el control al paciente, que es muy obvio. Pero también tenemos que la anatomía, un ojo con una nariz prominente o un ojo profundo, pueden producirnos problemas. También el otro día tuvimos la oportunidad con Rodrigo, un paciente con una clavela muy marcada, que hace que el procedimiento sea más difícil. Acá nosotros tenemos que ver la forma de girar la cabeza, es decir, sacar la nariz de la ubicación, digamos, en que se baja la succión, y revisar o eventualmente cambiar un blefarostato. También hay que tener cuidado con la conjuntiva muy laxa, una conjuntiva que nos genere una succión inadecuada, y también en caso de un mal acoplamiento, que se siente muy claramente con el sonido de un común silbido, y ahí hay que mantener el joystick girado al máximo hacia abajo hasta que el vacío se haga estable. Intentar el acoplamiento no más de dos veces, y si a la segunda vez no funciona, la sugerencia del fabricante es cambiar al segundo ojo y tratar el primero después, puesto que se produce una impresión del anillo, y esto puede complicar si uno quiere seguir insistiendo. Y finalmente, se podrían hacer también ajustes de vacío si está indicado. La verdad es que hasta ahora nosotros no hemos tenido, nunca hemos tenido que aumentar el vacío, siempre usamos el vacío que viene predeterminado. Ahora, también se puede haber una pérdida de succión durante el corte del lecho, y aquí hay que entender que si el flap no está completo, o pueden existir todavía puentes de tejido que se producen por los mismos factores de riesgo que de la pérdida de succión, acá la recomendación es detener el láser en el momento que se pierda el vacío, y nunca, nunca tratar de abrir el flap. Esperar que el proceso de cicatrización esté completo antes de considerar un nuevo corte, que aquí se usan los mismos parámetros que en el corte original, puesto que no se ha levantado ni hay riesgo de tratar de intentar un nuevo levantamiento. Y lo opcional es cambiarse en un tratamiento de superficie después de un tiempo apropiado de cicatrización. Cuando tuvimos esa charla con la gente de Alcon, yo les pregunté cuánto era un tiempo apropiado de cicatrización, y la verdad es que no existe consenso entre ellos. Algunos hablan de una semana y otros hablan de un mes, pero es de ese rango. Ahora, en el caso de pérdida de succión durante los cortes laterales, el flap no está preparado completamente y no puede ser levantado tampoco. Los factores de riego son los mismos. Para estar seguro que los cortes laterales están correctos, eso es muy evidente porque cuando uno baja el anillo de, digamos, cuando baja el anillo de succión, lo saca, se ve en el anillo que hay unos cortes que se generan con el láser que penetra en la matriz plástica para dejar en evidencia que los cortes laterales sí se hicieron. Ahora, en caso de que no se hayan hecho, la recomendación es no proseguir, no tratar de abrir el flap, y en este caso, después de que el proceso de cicatrización sea completo, es necesario modificar el corte modificando idealmente tanto la profundidad, hacerlo un poco más profundo, o el diámetro. Y por supuesto también se propone cambiarse un procedimiento de superficie después de un tiempo apropiado. Ahora, mucho más frecuente es la presencia de burbujas opacas. que de su traducción al inglés ellos le llaman las OBL. La presencia de burbujas opacas es algo que es consustancial a este tipo de procedimiento. Y yo hice una revisión y varía de acuerdo a una serie de parámetros entre un 12 a 15% hasta un 35%. O sea, nosotros vamos a tener burbujas opacas y todo lo que hemos hecho fentosegundo ya la probablemente ya la hemos tenido. Esto se produce después de uno uno hace la aplanación y al comenzar el flap el gas es creado por fotodirrupción dentro de la córnea y al no poder escapar el gas permanece entre las fibras colágenas y esta capa de burbujas opacas comienzan a crecer. A medida que uno sigue el corte las burbujas siguen creciendo y en algún momento pueden afectar el área de la pupila. Hay que diferenciar claramente entre lo que son las burbujas opacas duras de las blandas. Las duras cae el corte y va generando gran cantidad de gas que este gas empieza a afectar el corte siguiente y genera una genera un 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 flap de mala calidad. Esto ocurre básicamente cuando se utilizan altas energías por lo tanto una baja tasa de repetición repetición del láser y eso genera burbujas de gas grandes y existe un gran área con estas burbujas de gas que se expanden dentro de las capas estromales profundas y aquí viene la clave que yo les diría que esto es importante que lo tengan claro cuando ustedes vean que se está haciendo el flap y vean que las las OBL estas burbujas se mueven delante del avance del láser hay que tener ojo porque en este caso son las OBL duras en que la perforación tisular puede ser parcial o no existir se reduce la fotodirrupción y por lo tanto se hace mucho más difícil separación del tejido el gas se expande rápido y cubre una gran área puede expandirse fuera del área del flap y genera una dificultad para separar el flap y lo más importante las OBL alteran el eye tracker que puede no ser posible de ser usado afecta el centro y requieren un periodo largo de tiempo para desaparecer y también existe el riesgo de tener burbujas de aire en la cámara anterior estas burbujas no pueden ser removidas y son una complicación yo tuve en una oportunidad una OBL que tenía la característica que tomó el área pupilar parcialmente fue muy difícil hacer el el eye tracker no tomaba finalmente bajando la 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 pudimos hacer el láser pero no 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 fue nada de grato en cambio las OBL blandas son bastante frecuentes y aquí se produce el corte efectivamente pero el gas no sale en forma total sino que en forma parcial vean ustedes como el gas acá va quedando atrás de la línea de corte y habitualmente queda en la parte superior vean acá hay dos casos de esto son se hace son cuando ocurre menor energía las burbujas de gas son más pequeñas no se expanden mayormente las capas profundas no avanzan delante del láser y se logra una fotodirrupción adecuada el gas sigue el camino de menor resistencia y finalmente empieza a salir y se expande hacia atrás en los puentes de tejido existente no hay dificultad en separar el flap y la OVL no interfiere en el eye tracker y lo más importante yo tenía ciertas dudas con respecto a las OVL en términos de cómo yo hacer el resultado del láser y hay estudios en que se compara el láser en superficie con OVL y sin OVL y no existen diferencias estadísticamente significativas por lo tanto la presencia de un OVL permite hacer el láser habitualmente no están en el centro y cuando uno pasa las espátulas uno las puede ir borrando incluso se pueden ir borrando con una Wetzel y desaparecen bastante luego y las OVL blandas no son una complicación esto va a ser lo que más frecuentemente nos vamos a encontrar ahora ¿por qué nos encontramos con las OVL y cómo evitarlas? las OVL se producen porque el canal que se genera para que salga el gas del lecho estromal no está adecuadamente realizado aquí vemos cómo se hace un láser de fento y la clave es identificar bien dónde poner el canal el canal nos permite que el gas vaya saliendo por esta estructura entonces el concepto de canal es bien importante cuando uno coloca el cono de aplanamiento la córnea se aplana y se genera una estructura en que está el cono la córnea y hay un menisco y ese menisco es un menisco de líquido y el gas debe escapar a través de un canal que es diagonal que va desde la córnea hacia el menisco de líquido la ubicación del canal es importante para una adecuada ventilación si uno cambia la ubicación del canal va cambiando la forma de salir y el largo del canal es el que determina el ángulo de salida si el canal es corto el ángulo de salida va a estar mucho más cerca de la córnea y a la medida que uno va alargando el canal la salida se va al cambiar el ángulo la salida se va haciendo más periférica y uno va asegurando que tenga mayor salida ahora como todas las cosas no es bueno quedarse corto pero tampoco uno debiera quedarse demasiado largo entonces el canal debe estar ubicado en el borde de aplanación para que salga adecuadamente el gas ahora ¿cómo identificar el canal? aquí es importante ser capaz de identificar el margen de aplanación y ¿cuál es el margen de aplanación? es la línea donde hay unas burbujitas de agua entonces la longitud recomendada del canal es llegar a donde están las burbujas de agua y es mejor siempre que el canal sea más largo o sea más largo de lo que nosotros quisiéramos que uno que fuera muy corto de hecho hay algunos cirujanos que solicitan que el canal sea siempre el tope de lo largo después vamos a ver que eso también tiene algunos otros riesgos pero genera menos OBL y aparece cuando cuando el láser identifica el limbo y aparece un canal propuesto la recomendación es al menos hacerle un click para que sea por al menos una unidad más largo eso sería como el mínimo pero como les digo es importante alargarlo en forma adecuada y eso también tiene importancia cuando uno coloca el el vástago de indentación preocuparse de que no nos quede muy desplazado hacia arriba porque eso nos va a alejar el canal de la del 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 margen de abrenación de la línea de agua entonces hay que ver que quede bien centrado ahora una complicación más compleja es cuando se produce la rotura de gas vertical la rotura de gas vertical es simplemente que el gas en vez de quedarse en el estroma rompe en forma vertical hacia el área de aplanación y aparecen áreas que no están cortadas el flap en este caso no se puede levantar en forma mucho más clara que la vez que 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 con las OBL vean acá se ven pequeñas pero son áreas muy bien definidas en el cual no se ven las burbujas aquí tenemos otra vean acá tenemos una abajo y ninguna de estas se debe levantar ¿cuáles son los factores de riesgo de tener una rotura de gas vertical la presencia de un flap muy delgado uno no debe hacer flap menos de 110 micras por varias razones pero entre otras porque tenemos el riesgo de rotura de gas vertical nosotros nuestros flaps son de 120 vienen definidos lo segundo es que haya mucho líquido en la córnea esto ocurre porque muchas veces los cirujanos acostumbrados a como se opera con microgratomo colocan líquido en la córnea aquí debe hacerse con poco líquido se recomienda pasar una esponja húmeda o aplicar una gota una gota de suero y después secar la conjuntiva alrededor para eliminar el exceso de líquido de manera que cuando baje el cono desplace agua pero que no sea en exceso no aplicar gotas antes o durante el acoplamiento tampoco es útil pasarse para el otro lado y no poner nada de líquido porque cuando no colocamos nada de líquido nos dificulta bastante más identificar el borde del canal por lo tanto como les digo con una esponja húmeda justo antes de intentar y eventualmente secar la conjuntiva alrededor para que quede solo el líquido en la córnea esto también puede ser que la rotura de gas sea por una posición del canal inadecuada o por mala apertura entonces por supuesto se debe colocar el canal hasta el borde de aplanación también existe un factor de riesgo en tiempos de acoplamiento muy largo por lo tanto el ideal es proceder con el corte lo antes posible antes del acoplamiento y aquí les comento que cuando uno coloca el el cono de acoplamiento y vuelve a mirar existe un 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 efecto prismático que hace que se vea desplazado lo lo normal es que cuando justo antes de bajar el la el 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 láser de centosegundo tiene que estar ligeramente desplazado a la izquierda eso significa que está entrando bien si nosotros nos preocupamos mucho de centrarlo antes de bajar lo que nos va a pasar es que se nos va a desviar hacia la derecha la presencia de distrofias corneales también es un factor de riesgo que uno debiera evaluar en el biomicroscopio y los usuarios de lente de contacto con neovascularización también hay que evaluar la córnea antes del láser y la presencia de cicatrices corneales también tiene un factor de riesgo ahora cuáles son las recomendaciones en la presencia de rotura del gas vertical detener igual que en todos los anteriores el láser inmediatamente y no proseguir el corte nunca y en este caso más que nunca no tratar de abrir el flap esperar que cicatrice y realizar un flap más grueso o una PRK o un corte con microquerátomos ¿qué pasa si nosotros desatendemos esta indicación e intentamos levantar una rotura de gas vertical? lo que nos va a pasar es que vamos a tener un bottom hole va a funcionar exactamente igual que un bottom hole realizado con microquerátomos todos sabemos los riesgos de la cicatrización que se produce en esa situación cuando el flap está muy cerca de la capa de Bowman se produce una cicatrización inadecuada entonces es importante conocer esta complicación otra cosa que podemos tener con alguna frecuencia son las burbujas en la cámara anterior y ¿cuál es el problema de las burbujas en la cámara anterior? es que pueden bloquear y de hecho lo hacen habitualmente el eye tracker del examen láser vean ustedes acá el flap está perfecto el canal es un poquito largo porque yo les había dicho que también tenía riesgo hacer el canal muy largo no era bueno hacerlo muy corto porque íbamos a tener demasiadas OBL pero tampoco era bueno hacerlo muy largo porque ahí el riesgo es tener burbujas en la cámara anterior ustedes ven acá una burbuja y esto bloquea el eye tracker nunca apagar el eye tracker porque eso puede ser peor el remedio que la enfermedad y esperar que la burbuja desaparezca antes de realizar el tratamiento debido a que el problema el paciente va a tener problemas para ver la luz de fijación en lo posible pedirle al paciente que camine no debe esperar sentado y agendar al paciente en lo posible al final de la tabla quirúrgica lo hemos visto y yo creo que lo más práctico es darle un par de horas dos, tres horas que el paciente salga a caminar y cuando vuelve se levanta sin ningún problema y también es importante no abrir el flap y si es necesario se puede esperar hasta el día siguiente sin problema o sea si ustedes no pueden esperar esas dos, tres horas el día que lo están operando lo pueden citar al día siguiente pero no abrir el flap no hay problema en abrir el flap al día siguiente ¿cuáles son los factores de riesgo? un diámetro corneal pequeño y en este caso es bueno achicar el diámetro del flap en corneas pequeñas igual que cuando usábamos el microkeratón y tener cuidado tampoco de ampliar demasiado el flap cuando tenemos astigmatismo mixto o hipermetrópico en usuarios de lente de contacto entonces hay que buscar la córnea evaluar la córnea buscando la neovascularización gran diámetro de flap lo que le hablaba a los pacientes que queremos hacer un astigmatismo mixto entonces hay que planificar un flap proporcional al diámetro corneal la presencia de mal acoplamiento es decir que está muy cerca del limbo y evitar el descentraje entonces cortar muy próximo al limbo aquí insisto escoger diámetros pequeños y evitar acoplamiento descentrado y la ubicación del canal evitar los canales muy largos en la esclera y el canal debe terminar idealmente al final del margen de planamiento otra complicación que aparece con el uso del fentoláser y esta es más compleja que las anteriores es el resplandor en arcoiris el paciente se queja de luces coloreadas al mirar fuente lumínica después del fentoláser este es un efecto bien conocido de la foto de irrupción o sea del flap realizado por fentoláser y es de las que tiene más dificultades de manejo porque no tiene una buena solución los pulsos de tejido crean pequeños círculos con forma de burbuja como habíamos conversado y al levantar el flap las burbujas se dividen en dos semicírculos en la cara posterior del flap por un lado acá y otro semicírculo en el lecho el lecho no hay ningún problema porque el láser que vamos a aplicar actúa y se alisa completamente pero queda el semicírculo que estaba en el flap y estos semicírculos restantes actúan como los espacios de un patrón de cuadrilla y la difracción de la grilla es responsable de los síntomas vean acá tenemos como una grilla y que es lo que que es lo que dice el paciente el paciente se queja que cuando ve una luz tiene unos fantasmas alrededor y eso se produce por el efecto de difracción esto no tiene una fácil solución existen dos opciones lo primero es que el flap no puede ser muy delgado porque mientras más delgado sea el flap más nos acercamos a la Bowman es más rígida la Bowman y tenemos más riesgo de que nos pase esto por lo tanto es otra razón para no hacer un flap de menos de 120 micras no menos de 110 en rigor y la otra alternativa es vean ustedes lo que están lo que aquí propone el doctor Gatinell que es en el fondo hacerle un láser de 16 micras hacerle una de una fotoablación para sacar estas estas lesiones y la otra alternativa es que algunos cirujanos raspan el flap la cara la cara como se llama la cara que da hacia el estroma raspan el flap de manera de tratar de destruir estos círculos y finalmente tenemos el caso de las líneas horizontales que las líneas horizontales se ven en el lecho estromal y en el flap y es una irregularidad que se presenta puede causar pequeñas desviaciones de altura en el estroma como un ondulamiento no impide la ablación ni deteriora el resultado visual porque en realidad se produce una irregularidad en el flap pero se corresponde con el estroma por lo tanto se netea y no se asocia a casos de OBL y aquí vamos a entender por qué no se asocia o sea si tenemos OBL no vamos a tener líneas horizontales si tenemos líneas horizontales no vamos a tener OBL ¿por qué? puede aparecer en un caso de que la fuerza de sujeción del ojo sea débil y que existan micromovimientos que se trasladan al estroma en el fondo el estroma se va moviendo y como el láser mantiene los 120 micras en forma rígida al hacer este efecto se van a producir que las burbujas se van a crear en el estroma en lugar inadecuado y la segunda causa es que la ventilación del canal se descontrole y al descontrolarse es decir que va saliendo el aire de una cierta cantidad y de repente sale en forma descontrolada cambia el grosor del estroma entonces aquí vean ustedes la fuerza de sujeción tenemos acá el corte y si la córnea se mueve debajo del vidrio de aplanación vamos a tener áreas con espacios más estrechos y más amplios y por supuesto puede que sea más difícil levantar el flap porque en realidad los flaps lo vamos a tener en dos áreas distintas ¿cuáles son los posibles factores digamos que la córnea sea pequeña? proponen descentrar ligeramente el anillo de succión a mí me da un poco de susto que el puerto de anillo de succión esté en la conjuntiva y aquí la solución es ponerlo más cercano a la córnea que exista un pseudo vacío con succión en la conjuntiva estas conjuntivas laxas y es importante chequear la succión y no intentar cortar mientras veamos que la conjuntiva está molestando buscar un movimiento gentil para dejar la conjuntiva fuera y la presencia de movimientos oculares del paciente por lo tanto advertir al paciente que no se mueve y que mire derecho al frente las ondas de presión dentro de la córnea están cambiando el estado de aplanación y la córnea se desplaza el gas creado por el proceso de fotodirrupción se va acumulando y escapa rápidamente en oleadas a través del canal el estroma con más gas recogido se corta en un plano diferente al de un estroma con el gas ventilado ¿qué es lo que se debe hacer en este caso? ajustar el canal para reducir la ventilación es decir si esto pasa muy seguidamente quiere decir que el ancho del canal está inadecuado y aquí les muestro un poco cuál es la idea está ocurriendo el corte y de repente se mueve y el corte cambia su posición y esto puede ser que nos ocurra yo esto no lo he visto todavía pero está absolutamente descrito entonces cuando aparezcan estas líneas se produce por la evacuación brusca del gas hay que ajustar el canal si es que no pasa muy frecuentemente para reducir la eficiencia al reducir el ancho del canal y por supuesto tener cuidado en una colocación correcta del canal finalmente esto va genera que la presión dentro de la córnea esté cambiando el plano de corte cambia el volumen causando cambios de arriba abajo en el plano de corte y no afecta si esto eventualmente el levantamiento y el lecho estromal tiende a ser ondulado finalmente yo creo que la clave de 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 usar el efecto segundo está en la identificación del del borde digamos y generar un canal adecuado y yo creo que en esto afortunadamente hemos tenido con las con las tecnólogas que trabajan con nosotros un proceso de aprendizaje pero yo creo que estamos bastante mejor que en los primeros periodos y yo creo que el láser de efecto segundo es una herramienta útil para para la gran mayoría de los casos que queramos hacer láser aunque yo no descartaría el uso de el el ¿cómo se llama? el microquerátomo y tampoco descartaría el uso de la trans PRK que ha demostrado en varios estudios ser una tener muchas ventajas en relación a la PRK en términos de la rehabilitación del paciente son pacientes que se rehabilitan más tempranamente tienen menos dolor y los resultados son tan buenos como los de la PRK hay un estudio que mostraba cuánto era los el grosor del epitelio y vemos que el grosor del epitelio aproximadamente es de 52 micras más menos 3 y también lo vimos en digamos en un grupo de pacientes en la clínica en que no hay mucha diferencia y si hacemos una trans PRK no nos vamos a equivocar en más de 0 21 micras de miopía hacia uno u otro lado por lo tanto yo creo que es otra herramienta que debiéramos considerar un 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 otro un 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 otro